Oigan, les voy a contar de mi adorado, porque es mi adorado, no sé si de ustedes. Julián Álvarez, que dio a conocer a través de un video de Instagram. De un video de Instagram, que ya es papá de una niña del hombre, María Isabel. Felicidades. Hasta como yo. Julián, Julián. Julián, la pequeña nació el pasado 11 de abril, el día que Julián cumplió años. Eso es tan bonito, esto está para arriba. Ah, no, esto no es. Se agarró en la fiesta. No conocida para arriba, de todos modos. Doble fiesta. Oye, yo conocí a su mujer, es un encanto. ¿Qué tal, Belinda? Ya más siento que se equilibran muy bien, porque Julián es como muy dicharachero. ¿Cuántos tiene? Creo que su mujer ya tiene, pero a ver, vamos a ver qué dice. Es el debut de Julián. Y despedida. Esta noticia quiero compartirla con todos ustedes. Allá rolo por ahí poquito, a lo mejor está un poquito adelantado, se los quiero compartir y comentar que soy papá, soy papá de una bebita, una niña, está aquí en su cuarto y ahí está, está dormidita. Ahí en otra chancita, si os permite, les mando, les subimos una fotita aquí de mi bebé. ¡Ay, salud! Se llama María Isabel y es mi primer hija. ¡Oye, hasta la lección cuando hace el paneo, la hace la colita, las haces... Oye, fíjate, ustedes como mujeres hacen el arco y yo como hombre lo que le veo es que está bien traqueteado porque no ha de estar durmiendo. Y apenas ya va el día. Viste la cara que trae, así de que no ha dormido. Para la gente que hace transmisiones nunca desde abajo. No, ya trae la gorra hasta chueca del trajín. Se ve que no ha dormido, pero sí. Lo que le falta. No, pero es como dice Andrea, si vas a tomar una foto, no la tomen de acá, no hagan la transmisión desde la papada de abajo para arriba. Pero cuando estás feliz, ya te vale gorro si la papada, si la gorra, si la gorra, si la gorra, chueca. Felicidades, Julián, qué gusto nos da. Aparte dicen que estuvo en el parto, que cortó el cordón umilical, padrísimo. Que es el primero del mucho. Que es el primero del mucho. No, pero le pueden hacer su mochín. Ah, sí, claro. ¿Cómo se llama? Brit Milá. Su Brit Milá. Su circuncisión. Y luego a los 13, el barbista. Su Britney Spears. Y a los 13, el barbista. Muy bien.